hola bienvenido bienvenida a otro vídeo de IT consulting en esta oportunidad te quiero mostrar un poquito cómo es este gateway lps 8 indoor lora 1 gateway es un gateway lora 1 para interiores que admite hasta 10 canales de modulación paralelos y bueno es ideal para aplicaciones yo diría pequeñas y medianas en interiores y bueno tiene unas características muy muy interesantes bueno entre sus características principales está que bueno está basado en este software open source de sistema operativo que se llama open wrt bueno ya muy conocido que se utilizan muchos sistemas embebidos y admite distintas maneras de gestión la más usada es la interfaz web pero también se puede conectar por ssh y tiene también la posibilidad de conectarse a través de ethernet o wifi es decir podemos conectarnos a la red tanto por ethernet o wifi o utilizando ambas interfaces inclusive al mismo tiempo y tener una y una redundancia de conexión vamos a ver un poquito adentro qué es lo que trae este gateway cuando accedemos por primera vez al gateway cuando ya está conectado a internet bueno nos aparece esta interfaz viene con todas las configuraciones por defecto y de izquierda a derecha tenemos bueno varias opciones vamos a ver ahora vamos a recorrer un poquito las las opciones de configuración que trae este gateway la primera vez que tiene que ver con logra con la configuración de la parte inalámbrica del hora vemos que bueno para empezar hay acá hay un nivel de debat que viene en bajo por defecto pero nosotros podemos ajustarlo esto ajustar este nivel de debat nos va a hacer que nos lo aparezca en determinada información obviamente a medida que tomamos un nivel más alto vamos a tener cada vez más información sobre lo que está pasando en las transmisiones del hora y bueno luego una serie de configuraciones que tiene que ver con él con la banda que vamos a utilizar en este caso bueno en argentina utilizamos la banda a un 915 es la australiana en 915 megahertz que va entre 915 y 928 megahertz y bueno tenemos que definir la subbanda que vamos a usar muchas veces se usa la segunda subbanda pero bueno esto en realidad tiene que ver con la con una elección de acuerdo al proyecto que vayamos a implementar pero bueno en el caso por ejemplo de thin networks soporta está esta segunda subbanda no quiere decir que no se puede utilizar la primera tampoco pero pero bueno viene seleccionada por defecto ya vemos la segunda directamente y está está bien dejarlo así salvo que obviamente querramos hacer algo y seleccionar otra subbanda pero bueno después tenemos la parte de las coordenadas para establecer unas coordenadas fijas generalmente los estos gateway están fijos en un punto entonces nosotros podemos bueno setear esto con nuestras coordenadas de altura también en metros sobre el nivel del mar y bueno yendo luego a otra a otra sección aquí del hora es abp decryption esto aquí tiene que ver con montar una desencriptación local en el propio gateway utilizando abp para lo cual podemos ingresar bueno la dirección del del dispositivo y la sesión que para la app y la sesión que para la network y y también determinar cuál es el decoder que vamos a usar acá ya vienen varios cargados que tienen que ver con los sensores drag y no el led 75 que es un sensor de nivel el lc01 que es de bueno de puertas o ventanas o el oeste otro lw l01 que es de líquido pero que básicamente el comportamiento es el mismo por eso tiene el mismo decoder después tenemos el de temperatura y humedad el ht 65 o este que es un nodo genérico que se le pueden conectar muchas cosas y este otro que es un controlador remoto por así decirlo que tiene varias entradas y salidas se pueden encontrar distintos tipos de sensores etcétera además puede tiene salidas para controlar por ejemplo relés y ese tipo de cosas así que bueno esto esto es muy sencillo o sea se agrega cada uno se habilita la de esa encriptación en abp y se van agregando los nodos que nosotros queremos comunicar y ya esta descriptación se hace directamente aquí en el propio gateway con lo cual no necesitaríamos en principio de conectarnos a un network server bueno luego cuando vamos a la parte del hora one que ahí sí obviamente aparece lo que es el network server bueno tenemos varias opciones la primera la más clásica de todas es el de pp el reenvío este de paquetes su de pp desarrollado por centre que se utiliza tradicionalmente en las aplicaciones más simples donde uno quiere simplemente reenviar en los paquetes logra one usando dp y bueno aquí vienen algunas configuraciones por defecto por supuesto el correo electrónico vamos a usar el que cuando ahí en la red a la que el network server digamos o el proveedor mejor dicho al que nos vamos a conectar hay varias opciones aquí vemos que primero aparece en network versión 3 pero después tenemos a yo tiene box bueno o podemos utilizar como vimos hace un ratito el decoder local para convertir esto a un mensaje mqtt que lo podemos vincular con un server con un broker mqtt en la nube la segunda opción es en basic station que esto nos permite conectar también a decir networks utilizando basic station que es otra implementación de vamos para enviar paquetes lora one oa la nube de amazon y ot usando basic station nosotros podemos conectarnos a amazon obviamente para hacer esto tenemos que especificar una url determinada y cargar algunas llaves certificados y demás para para poder tener una comunicación segura con la plataforma luego también están incluidas las redes de helium y la del oriot y aquí bueno seleccionamos por supuesto el server al que nos queremos conectar así que tenemos unas cuantas opciones para conectarnos a distintos nuevos network servers a distintos proveedores y bueno facilita bastante la configuración todo esto luego tenemos en esta opción que ya viene digamos en todos los gateway que es este utilizar directamente un cliente mqtt entonces nos conectamos a algún servidor mqtt y hacemos un mapeo de los mensajes logra entre los mensajes logra y el publishing a un broker mqtt para lo cual se definen estos canales donde uno define local idea y el remota y bueno este las apis y también podemos incluir bueno certificados si fuera necesario bien después como vimos hace un ratito tenemos varias opciones de conectividad que tienen que ver con bueno la red cableada la red wifi y en algunos modelos también una opción de red celular luego también en la parte de sistemas tenemos bueno algunas opciones para gestionar todo esto se puede hacer un backup o un restore de la configuración una opción que me parece interesante es este servicio remote it que es un servicio en la nube que aquí estoy justamente en el sitio web que permite un manejo remoto de las de estos dispositivos en este caso de estos gateways de una manera segura sin tener que abrir puertos en el router y hacer cosas que pongan en riesgo la seguridad de la red así que me parece una opción interesante para para utilizar yo la verdad es que todavía no la he probado pero pero parece que sería una buena opción para para gestionar si uno tiene sobre todo muchos gateways distribuidos por ahí bueno después tenemos toda la parte del upgrade de firmware bueno el reboot reset y la gestión de los paquetes sabemos que en esta plataforma se pueden encargar distintos paquetes se pueden instalar uno puede los puede buscar e instalar lo que uno necesite o hacer un upgrade de los paquetes que ya están instalados estos son los paquetes básicos de que vienen ya preinstalados en en el que bueno finalmente tenemos todo lo que es este el de bar de del hora el tráfico de que pueden que está captando el gateway en este caso todo no hay nada porque no tengo ningún nodo corriendo el log del sistema también bueno todo lo que ya ya viene con también en otros productos de draguino así que bueno eso es básicamente una recorrida rápida de este modelo de este producto lps 8 que es súper recomendable para aplicaciones indoor y al ser un producto lo era guán que tienen varios canales digamos de de modulación en este que tiene 10 como decía al principio 10 canales disponibles bueno esto hace que se pueda utilizar por ejemplo otra y bueno y que se pueda registrar una un dispositivo logra guán de una manera muy sencilla porque sabemos que cuando usamos sota todo el intercambio de la llave se hace de manera automática uno solamente tiene que registrar ese dispositivo en el network server y toda esa negociación de llaves se hace de manera automática así que bueno eso me parece que es una excelente opción este este gateway para implementar soluciones lo ahora guán y estaré haciendo algún ejemplo con el registro de algunos dispositivos en próximos vídeos así que estate atento atenta a nuevos vídeos que vaya publicando sobre este tema bueno muchas gracias por por ver este vídeo hasta el final y no te olvides suscribirte al canal si no lo has hecho